A ver ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora la papaya! ¡La maldita cebolla con pelo me mata! A ver, no, no, a ver Si agarra el hongo, me hago súper fuerte Y destruyo todo, me imagino A ver ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora la papaya! ¡La maldita cebolla con pelo me mata! ¡Ración! ¡Origa! 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 A ver, vamos ¿Se cae esto? ¿Esto se cae? ¡Perfecto! ¡Perfecto! A ver, no, no, no A ver Si agarra el hongo, me hago súper fuerte Y destruyo todo, me imagino A ver ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora la papaya! ¡La maldita cebolla con pelo me mata! ¡Ahora sí! 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 ¡